¡Aleluya! Y se oían ruidos de todo tipo, celebrando el 1980 que comenzaba a entrar en vigor. Y en ese momento, mientras se oían los ruidos por todo el pueblo, y estaba apartado con el Señor hacía días en ayuno, y estaba orando intensamente, cuando de pronto el Espíritu de Dios vino sobre mí y me habló. Y me dijo, mi siervo, lleva voz de alerta a naciones y a pueblos donde te enviaré de las dos catástrofes mundiales que pronto vendrán sobre las naciones, los eventos internacionales que están a punto de acontecer. Y el Señor me dijo, llévale voz de alerta de la Tercera Guerra Mundial que viene en breve. Y del terremoto mundial que está a punto de derribar y destruir multitud de naciones. Yo realmente temblé ante el asunto, pero oí la voz de Dios cuando me dijo, y donde quiera que vayas y lleves este mensaje, grítale a la gente con toda la potencia que te voy a dar en la voz, grítales, alerta pueblo, que el fin se acerca, bendito sea Dios. Lleva esa voz de alerta que pronto esto acontecerá. Bendecido sea nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos esto, podemos entonces decir, ambos eventos están en la Biblia, Tercera Guerra Mundial y Terremoto Mundial. Y si están en la Biblia, no fallarán jamás en cumplirse lo que está escrito. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso, como está en la Biblia, no hay quien lo pueda impedir. Ni se preocupe por orar, porque la Tercera Guerra Mundial no acontezca, que no acontecer aunque usted llore y grite y brinque, se tire con todo el suelo. Eso está profetizado ya. Igualmente el terremoto mundial que viene. Pero sí grite, para que la Biblia se arrepienta a tiempo. Grite y llore, para que millares de personas vengan a Cristo y escapen. Grite y llore, para que multitudes a tiempo, a tiempo, se laven en la sangre, bendita del Cordero, y sean, aleluya, encontrados dignos de escapar. De esos juicios terribles que se acercan. Bendito sea Dios. Mientras la Biblia habla de esos dos eventos en forma clara y precisa, y todas las señales para que ocurran, se han visto ya. Ahora, en estos días, los científicos comienzan a hablar de esos dos eventos. Increíble. Como si la ciencia estuviera ahora confirmando al Señor, o respaldando al Señor. Bueno, está haciéndolo, pero no porque quiere, sino porque Dios los está obligando. Se ha bendito en nombre de Jesucristo. Pero como hay gente que no cree en la palabra de Dios, ni cree en lo que los siervos de Dios predican, sino que sencillamente están envueltos acá, en sus asuntos temporales, pues, sí creen a la ciencia. Están muy confiados en los científicos. Entonces ahora los científicos dicen que están seguros que la Tercera Guerra Mundial no pasa este siglo sin que ocurra. Y los expertos de las naciones están prediciendo eso en forma categórica. Y también ellos predicen que no pasa este siglo sin que ocurra un terremoto mundial que va a ser pedazo la mayor parte de las naciones. Quiere decir que lo que está en la Biblia hace miles de años, ahora los científicos vienen a predecirlo como que está a punto de ocurrir. Y si la gente no cree por la palabra que es lo único infalible aquí abajo, es que crean por la ciencia, pero que en alguna forma se inquieten y busquen la forma de escapar. Y cuando hablamos de una forma de escapar, no hay nada más que un refugio, no hay nada más que una forma de escapar, no hay nada más que uno solo al cual usted puede venir para que lo libre. Y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Árrica de Dios para esta generación. ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Que si, cuando se habla de tercera guerra mundial, la gente no piensa en bombas de hidrógeno, bueno, es natural que piensen en eso, y eso mismo es lo que van a lanzar. Y parece que no hay forma de escapar, pero mire, hay un refugio. Escape hacia Jesucristo. Óigalo bien. Escape hacia Jesús. No hay nada más que una escapatoria. Cristo Jesús, uno solo le puede liberar el Cristo de la gloria. Uno solo le puede liberar el que en la cruz del Calvario nos compró con sangre para que fuéramos hechos justicia de Dios, herederos del reino de los cielos. Esta es su noche. Cristo le trajo aquí para que escape hacia Él. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Dónde habla la Biblia de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que el apóstol San Juan dio en visión ese tercer conflicto terrible. Y Juan pudo ver cuando Satanás, oiga bien quién va a provocar eso, dio claramente cuando Satanás envió demonios que se movieron por todas las naciones y por todos los reyes y gobernantes de la tierra, engañándolos para que se movieran a enfrascarse en un conflicto terrible los unos contra los otros. Y Juan dice que Dios cuando de la boca de Satanás salían espíritus inmundos, en figura de ranas, que dice que son expertos en provocar señales y engaños y prodigios. Y se van por todos los pueblos, por todo este mundo, provocando a las naciones para reunirse para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que es mundial, es internacional, todas las naciones. Y para Rusia van demonios específicos. Y para Estados Unidos otro grupo de diablos es. Y para las naciones de Europa otro grupo. Y ahí se van reuniendo, y ahí van provocando las naciones. Y levantando la fricción entre una nación y la otra hasta que provoquen el asunto. Y dice la Biblia que los congregarán en el lugar que en hebreo se llama Armagedó. Eso no es un nombre de leyenda, es un lugar específico en Tierra Santa, en Tierra de Israel, cerca del Monte Carmelo, donde en el Antiguo Testamento se pelearon las batallas más importantes por la posesión de la Tierra Santa. Ahí será el epicentro del tercer conflicto mundial, que es el último, que viene pronto, que se acerca el momento terrible de que ocurra. Está profetizado, está en la Biblia. Juan lo vio en visión, las señales para eso están todas cumplidas. Es uno de los juicios terribles que viene por el pecado que impera en esta tierra. Oiga lo que está aquí, el pecado de esta humanidad, el pecado de este mundo vendido a Satanás, está ahora mismo delante de Jehová, Dios de los ejércitos, y el Dios del cielo está a punto de extender su diesta de justicia contra esta humanidad. Juicios terribles vienen, pero usted avance y escape. Cristo le llama, Cristo murió por usted, Él es el único refugio, la única esperanza para toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, dicen los científicos, que ese conflicto, ellos están seguros que ocurre antes de terminar este siglo. Y ellos predicen que será un suicidio mundial. Que si se prolonga algún tiempo razonable, no quedará nadie vivo en la tierra para contarlo. Eso dicen ellos. Cristo dijo algo, que nos da luz en cuanto a esta predicción de los científicos. Porque Jesucristo dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto. Ni se verá jamás. Mateo capítulo 24, verso 21. Pero Jesús dijo, si esos días no fueran acortados, ninguna carne será salva. Ese es el temor de los científicos. Pero Cristo dijo, pero a causa de los escogidos, esos días serán acortados. Que sí que eso vendrá, y cuando esa guerra mundial esté en su apogeo, y las bombas de hidrógeno estén lloviendo sobre las grandes naciones, y millares estén siendo hechos pedazos por las explosiones nucleares, de pronto el Señor descenderá de arriba y terminará la guerra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y aunque millares habrán perecido, y millares se habrán ido a la condenación, pero Él terminará a tiempo por causa de hijos de los escogidos. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que usted en esta noche avance, en esta noche deseprisa, en esta noche hay una voz de alerta para usted. ¡Alerta, pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Alabamos y adiós! Momento trágico y terrible para toda la humanidad. Todas las señales cumplidas. Fíjese lo que dice la Biblia de esa guerra. Profeta Ezequiel, capítulo 39, en el verso 9, de ahí le dice que se tardarán siete años en quemar todos los despojos de guerra que queden cuando termine ese gran conflicto. Óigale, siete años quemando cuanto armamento sobró de la gran matanza de la Tercera Guerra Mundial. Y dice que lo que no puedan quemar, lo que no arda, eso se lo entregarán a los sobrevivientes de las naciones para que entren en el reinado de Cristo y lo usen para fabricar instrumentos para labrar la tierra. Se le acabó la guerra a labrar la tierra y a producir y a comer al amado sea Dios de la abundancia del Dios del Cielo. ¡Bendito sea Jesucristo! Ahora dice algo que es más triste que eso. Ezequiel 39, verso 12, dice que se tardarán siete meses en enterrar los cadáveres que quedarán por tierra después del gran conflicto de la Tercera Guerra Mundial, la guerra de Armagedón. Es decir que millares y millares de gente perecerán. Pero lo trágico no es que se mueran, porque si usted es de Cristo y se muere, el morir es ganancia. Cuando salga del cuerpo se le va a reír en la cara la muerte y le va a decir, muertecita, ¿qué favor me hiciste? Voy para el cielo con papá. ¡Al amado sea Dios! Que está firme en Cristo, no le preocupa la muerte, ni le preocupa la guerra, ni le preocupan las bombas de hidrógeno. Está muy ocupado sirviéndole a Jesús, no tiene preocupaciones de esas. Venga lo que venga, somos salvos. Venga lo que venga, somos libres. Venga lo que venga, tenemos herencia en el cielo. ¡Al amado sea Dios! Pero los pecadores sí que tienen que estar preocupados. Porque está ahí ese conflicto y mueren y se perdieron para siempre. Y oiga lo que dice la guerra de los que van a morir en esos días terribles. Tocalipsis capítulo 6, en el verso 8, en la plenitud del fragor de la gran tribulación, la palabra dice que la muerte tendrá poder sobre una cuarta parte de la población del mundo. ¿Usted sabe cuánto es eso ahora mismo? Más de mil millones de personas. Porque hay más de cuatro mil millones de gente en la tierra ahora. Más de mil millones de personas y la muerte tendrá potestad sobre ellos. Pero la Biblia dice esto, dice, y el infierno irá marchando detrás de la muerte. Esa es la parte trágica. Volarán en pedazos en las explosiones nucleares y se los tragará al infierno al mismo tiempo. La radioactividad vendrá sobre ellos y enfermedades terribles dañarán sus células y los matarán y se los tragará el infierno. Y esa es la tragedia, que se perderán para siempre. Por eso está en la época que el Señor me habló y me dijo, lleve este mensaje, da voz de alerta, grita con toda la potencia que te voy a dar en la garganta, aunque la garganta esté irritada, aunque lleve 50 noches predicando una detrás de otra, tiene que salir potencia para gritar, ¡alerta, pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tiempo decisivo para toda la humanidad! ¡Avanse, amigo! ¡Arrepiéntase! ¡Conviértase a Jesús, que es la única esperanza para usted, sus hijos y los que aman! Pronto será tarde, la puerta se cerrará. Todas las señales están cumplidas. Hoy los científicos dicen, no pase este siglo, sin que esa tercera guerra mundial terrible ocurra. Y ahí está esa expectación. Pero Cristo dijo a su pueblo, Jesús dijo a su iglesia, a los creyentes, a los que están lavados con sangre, no a religiosos hipócritas, pecadores, no a evangélicos mundanos y tibios y mentirosos, no, dijo a su pueblo, a los que están limpios, llenos del Espíritu de Dios, sinceros delante del Dios del cielo, dijo, cuando vean esas cosas, ergíos, levantad la cabeza, que vuestra redención se acerca. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. Y el Señor dijo, cuando vean esas cosas, dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¡Gloria sea Dios! Como diciendo, cuando vean todo eso, y guerra mundial, y terremoto mundial, ni se esturbe, ni se atemorice, ni se ponga triste, no, ponga más fe en el Señor, busque más a Dios, busque más a través de ese Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, láncese a la búsqueda plena del Dios del cielo a través de Jesucristo, y pronto veremos las glorias del reino celestial. ¡A la mansa sea Jesús! ¡Cristo viene! Todas las señales están cumplidas. Y aunque viene guerra mundial y tragedia mundial, el Señor está ahí con la mano extendida para rescatar a su pueblo a tiempo. Antes de que lo peor acontezca, el pueblo de Dios se ha librado por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo amado, el mundo está al borde de la catástrofe más grande que jamás se ha visto. Catástrofe como nunca antes se vio ni se verá jamás. Y mientras esa catástrofe está a punto de absorber en destrucción a las naciones, la humanidad sigue corriendo en carrera alocada tras la vanidad. Oígalo bien, la mayor parte de los seres humanos van desesperados tras las cosas que perecen, desesperados tras la vanidad, desesperados tras las mentiras religiosas, desesperados tras las cosas de este mundo que son efímeras. Y ni siquiera miran hacia aquel que en la cruz por todos murió. Esta es la época de tornar nuestros ojos hacia Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque pronto será tarde para toda la humanidad. La mayor parte van tras la vanidad. Unos van tras los ídolos mudos, otros van tras los que clavan por los muertos, otros van tras los hechiceros, otros corren detrás de los adivinos. Mi alma te alaba, Jesús. No corra detrás de esa chusma, corra detrás de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cristo es el único que selva, Cristo es el único que puede librar a la Samayoha, la pobre humanidad. Tiempo es ya de que usted torne sus ojos hacia el Salvador, hacia el Redentor del mundo, hacia la sangre que bañó el madero del Calvario y libró de la muerte a la humanidad. Glorias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Montones obsesionados corren detrás del deporte, otros corren detrás de las cosas mondanales que le producen tanta alegría a su carne y se mueven desesperados tras la música rock, música satánica infernal que levanta lo carnal y lo sexual y los seres humanos para hundirlo y hunde y hace pedazos a la pobre juventud. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Otros corren entre los programitas mundanos y llenos de podredumbre de la televisión y otros se mueven desesperadamente en las playas y lugares de entretenimiento carnal. La humanidad desesperada, alocada cuando la espada de los juicios de Dios está descendiendo a velocidad vertiginosa para hacer pedazos las naciones y los pueblos y millares de pecadores aquí abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Millares se mueven y lo único que anhelan y lo único que les obsesiona son entretenimientos carnales y desesperados tras los bailes y desesperados tras la música mundana y desesperados tras las novelitas de la televisión y desesperados tras las novelas de la lectura y desesperados moviéndose tras todo lo que entretiene su carne. Películas de Hollywood y algunos cuando se les predica que esto dicen no, yo no me puedo convertir. si me convierto pierdo los bailes y si me convierto pierdo las amistades de la sociedad y si me convierto ya no puedo estar de lleno en el deporte como a mí tanto me gusta. Mire, oiga esto, abra bien esas orejitas que se las dieron para que escuche y escuche palabra de Dios no van a ir a esta tierra. Ábralas bien abiertas esas orejitas, óigalo bien. mire, de todos modos todo eso que usted ama lo va a perder pronto. Acepte a Cristo o no lo acepte pronto todo eso usted lo va a perder porque cuando caigan las bombas hidrógeno como aguacero aquí abajo y la guerra mundial hunda la mayor parte de las naciones y usted caiga bajo esos juicios y se vaya al infierno en el infierno no va a tener baile ni va a tener amistades en sociedad y en el infierno tampoco va a haber miren, ni fiestecitas ni banquetes ni basura aquí abajo. ¡Alabándose a Dios! Lo va a perder todo de todas maneras. ¡Gloria sea Dios! ¡Ah, yo no quiero aceptar a Cristo porque perderé mis amistades en la sociedad y los bailes y las fiestas como quieras lo vas a perder pronto. ¡Gloria a Dios! Acepta a Cristo para que no lo pierdas todo sino que seas el más grande ganador de victoria en la tierra porque vas a ganar el reino de los cielos vas a perder las fiestecitas mundanas vas a perder lo del diablito pero vas a ganar lo del Dios eterno ¡Alabámosle a su nombre! ¡Avanza y date prisa! ¡Que pronto será tarde! ¡Alerta pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Bendecidos y adiós! ¡Mira hermano! Yo me encerré hoy a orar a Dios teniendo en mi mente y en mi anhelo predicar un mensaje muy importante que Dios me ha dado profético pero cuando estaba encerrado ahí orando al Señor y clamando a Dios le mostró el mensaje que vas a predicar es alerta pueblo y entonces sentí de pronto una inquietud que nunca había sentido en años que llevo predicando este mensaje porque cuando comenzaba en 1980 ahí Dios me dio este mensaje y yo nunca había pensado esto que hoy se me metió en el corazón y me tenía intrigado inquieto cuando el Espíritu de Dios comenzó a inquietarme hacia esto y por qué Dios me dio este mensaje y me dio esta voz de alerta y todos esos detalles cuando comenzaba la década del 80 cuando sonaban los pitos y las flautas y los gritos de la gente y los petardos que tiraban en las calles anunciando que llegó el 1980 ahí Dios me daba a mí lleva voz de alerta que viene terremoto mundial lleva voz de alerta que viene guerra mundial te voy a mandar por naciones y por el pueblo para que lleves esta voz de alerta siente hermanos la presencia de Dios mi alma te alaba Jesús ¿por qué tendría que darme eso cuando apenas comenzaba el primer día del 1980 a moverse los minutos avanzar en ese primer año de esta década Dios me da ese mensaje y yo ya escuchaba el Espíritu de Dios cuando me mostraba sobre eso y sentí una inquietud muy grande y me intrigaba el asunto de momento quería pensar algo que lo dejo para que ustedes oren acerca del asunto el día que yo le dije que es así pero ore ¿será que en esta década del 80 que va a culminar todo esto? ¿será que en esta década del 80 que ese terremoto viene y esa guerra mundial viene y millares perecerán y antes de que perezca la multitud y acontezcan esos eventos el pueblo de Dios vuele con Cristo para el cielo ¡alabados sea Dios! algo grande se avecina algo grande viene inquietud terrible del Espíritu está entrando en todos los siervos de Dios y en todos los creyentes y en millares de gente que nos han convertido inquietud terrible está entrando y esta multitud que está aquí donde hay miles de personas que no conocen a Cristo miles de personas que están en pecado aquí hay miles de personas que nos han convertido ustedes están aquí porque Dios los ha traído ustedes están aquí porque Dios los ha inquietado porque Dios quiere que ustedes se salven porque esto viene y viene ya viene pronto y Dios no quiere que usted se pierda gloria sea Dios Dios quiere que usted salga ya de la vanidad terrena y se sumerja en el Cristo vivo amén para que escape bendito sea Dios porque pronto viene la noche y nadie más podrá ya escapar avance de esa prisa que pronto que pronto remordimiento terrible y hundará lo más profundo de su ser cuando usted se acuerde que Dios le dio oportunidades y usted se acuerde que Dios le dio voz de alerta y le abrió la puerta y usted titubeó y se dejó engañar por un diablo mentiroso asqueroso y maloliente mi alma te alaba Jesús que le impidió que usted entrara le va a permitirte a un diablito antihigiénico que le permite usted que entre cuando un Cristo todopoderoso tiene la diesta extendida hacia usted y te dice dame acá esa mano que te huele al paladento avance estire esa mano estire esa mano dé la mano a Jesucristo mire usted que está en las gradas levante esa mano dígale Señor agárrala agárrala Jesús agárrala por favor suplíquela al Señor humíllese a Dios levante esa mano alta agárrala Jesús agárrala Jesús dame más fuerza dame más fuerza aunque esté convertido levantele diga quiero más fuerza quiero más poder quiero más voluntad quiero más limpieza límpiame más santifícame más prepárame que sea testigo fiel en lo poco que falta gloria a Dios bendito sea el Señor Jesucristo mira hermano yo no estoy diciendo que el Señor va a levantar su pueblo en esta década pero si estoy diciéndole que esto está a punto de acontecer y que me intrigaba en esta tarde mientras lloraba y sentía una inquietud terrible que fluía por todo mi ser cuando por primera vez yo vine a sentir inquietud por eso porque nunca lo había sentido porque al comenzar esta década fue que tú me diste este mensaje y hacía días que no lo predicaba porque será que en esta década es que culmina todo esto si culmina o no yo no lo sé yo sé que todo está cumplido yo sé que todas las señales se han visto y sé que Cristo sí dijo y eso es palabra de Dios que cuando viéramos todas esas señales Él estaría cerca a la puerta y dijo todavía más matemáticamente preciso dijo cuando veáis todo eso esa generación óigalo esa generación esa generación esa generación esa generación no pasará sin que todo esto acontezca por lo tanto los que estamos aquí lo vamos a ver algunos estaremos salvos otros estarán perdidos pero usted está perdido venga Cristo en esta noche y sílvese cambie su destino de muerte de tragedia de destrucción por destino de victoria en Cristo no hay muerte en Cristo no hay condenación en Cristo no hay infierno en Cristo no hay diablo que pueda contra usted venga Jesús en esta noche es el tiempo de Dios para usted alabados y a Jesús gloria a Dios podría ser el fin en este siglo seguro que puede ser lo nuestro es prepararnos prepararnos agarrarnos de Dios cuando veas todo eso Cristo dijo vela y oren todo tiempo si quieres escapar que sí que hay un reto gigante de Dios para nosotros y avanzar y agarrarnos de Dios porque es la época de tornarse a Dios antes de que sea tarde bendito sea el Señor no corra más tras la vanidad que la vanidad lo arrastrará a la condenación corra tras Jesucristo de una carrera que sea diaria todas las noches ahí y por el día hacia el frente hacia Jesús buscando más de él acercándose más a él profundizándose más en él embriagándose más en él enamorándose más de él está enamorado de Cristo ¿cuántos están enamorados de Cristo? el que está enamorado de Cristo levante la mano y dígale yo estoy enamorado de ti dígaselo dígale un besito alábalo que él vive mire para arriba y dígale un beso dígale ahí va esto Señor estoy enamorado de ti te amo más que a mi vida ayúdame ayúdame no permita que yo me pierda no permita que yo me pierda no permita que yo me vaya la condenación en este tiempo satánico y final gloria sea Dios Cristo viene bendito sea su nombre viene tercera guerra mundial pero viene terremoto mundial que es un movimiento simultáneo a la guerra eso está en la Biblia por cariño 16 verso 18 Juan lo vio en visión y Juan dice vi relámpagos y oí voces y truenos y se produjo un temblor de tierra tan grande como nunca lo ha habido desde que hay hombres sobre la tierra el apóstol dice así fue de grande ese terrible terremoto y Juan dice y vi que las ciudades de los gentiles se cayeron que terrible Nueva York rodará por tierra con su edificio Londres y Moscú y París y Tokio y todas esas grandes capitales se harán pedazos porque todas las naciones desaparecerán y jamás volverán a aparecer hay naciones que han entrado en tal profundidad de idolatría y de hechicería y de maldad que no estarán ni de recuerdo cuando venga el milenio porque habrá juicio sobre las naciones según habrá juicio sobre los seres humanos y algunas naciones serán desaparecidas para siempre completas ni recuerdo que darán y hay una ciudad que se llama Roma que la Biblia dice clarito en la escritura que su humo subirá por los siglos y los siglos después de los juicios de Dios quedará un momento de recuerdo de su idolatría pero usted no tiene la fe puesta en Roma ni tiene la fe puesta en los científicos ni tiene la fe puesta en la mundanalidad de esta tierra ni tiene la fe puesta en la cohetería espacial ni tenga la fe puesta en la electrónica ni tenga la fe puesta en el deporte ni tenga la fe puesta en sus fuerzas humanas y en su intelecto ponga la fe en el Cristo vivo ahí está la vida en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en él está amén la única oportunidad de escapar gloria sea a Dios no me diga que usted tampoco es inteligente que cuando esto es a punto de suceder va a permitir que las vanidades de esta tierra lo embriaguen lo ahoguen y lo envíen a la condenación no, párese derechito en esta noche y dígale diablazo mentiroso te reprendo en el nombre de Jesucristo dígale como Jesús le digo al diablo diablito apártate de mí póngase detrás de mí diablo que voy para el frente a abrazarme con ese Cristo perfumado con perfume de vida voy para el frente a echarle mano a ese Jesús al amado y a su nombre agarre a Jesucristo y sílvese antes de que se atarde enamórese de Cristo y viva abrazado con Él este no es un jueguito de religión ni es un evangelio muerto ni es una religioncita de papá y mamá este es un primer amor con Cristo Jesús el Hijo de Dios este es el evangelio la palabra viva del Dios del cielo que transforma a los seres humanos y los hace nuevas criaturas para que puedan ser herederos del reino de los cielos bendito el nombre del Señor Jesucristo el profeta Isaías también habló de ese terremoto Isaías capítulo 24 verso 20 Isaías vio ese terremoto en visión y gritó ante su asombro porque temblará la tierra como un borracho vacilará como una choza porque pesan sobre ella sus pecados quiere decir que la tierra vacilará saltará como borracho en su órbita se caerán las ciudades de las naciones y millares perecerán pero gloria a Dios que antes de que esa catástrofe suceda Jesucristo librará a su pueblito que le ama y le adora estos alaban al Señor ¡ay, Samaya soja! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! pronto será tarde bendito sea Dios todas las señales para ese terremoto como para la guerra mundial están cumplidas todas son eventos simultáneos al movimiento glorioso donde el Señor como ladrón en la noche viene a buscar a su pueblo las señales para todos esos eventos el arrebatamiento de la iglesia y ese terremoto y esa guerra están cumplidas todas sea bendito el Señor ahora los científicos dicen que pronto habrá una falla gigante que hará saltar las ciudades de las naciones y ellos dicen que no pasa este siglo sin que esto ocurra mire que predicción terrible gente de ciencia no predice fácilmente ni da conclusiones fácilmente investigan cuidadosamente primero cuando tienen pruebas más que detalladas y convincentes entonces lanzan su conclusión sin embargo se atreven a decir yo lo vi con mis ojos en un periódico en Puerto Rico en el titular que antes de que este siglo terminara están ellos seguros que ocurrirá ese terremoto porque la falla del interior de la tierra es una falla alarmante que pronto culminará en un movimiento tan terrible que se caerán las ciudades eso lo dicen ellos y miren lo que ellos predicen dicen que ese terremoto costará por lo menos 100 millones de muertes aquí abajo el terremoto más grande que probablemente sucedió hasta ahora fue lo que sucedió en la China 1920 la ciudad de Kansu que dicen que mató como 180 mil personas más que las dos bombas atómicas que cayeron en Japón en la segunda guerra mundial como 180 mil personas ahora este que viene ahora dicen los científicos que matará como 100 millones de gente que sí que se descansufa un terremoto enano al lado del que viene es una advertencia terrible para la humanidad la persona que está aquí despierte que a usted lo crearon imagen y semejanza de Dios inteligente con razón entienda eso amigo oígalo claro a usted no lo crearon con el burro que no tiene entendimiento a usted lo crearon inteligente con razonamiento para que razone y se ponga en manos de Dios y escape de lo que venga gloria a Dios bendito sea Jesucristo amigo querido los animales irracionales no pueden razonar por eso se llaman irracionales pero nosotros no somos de esos animalitos ni somos animales tampoco animal es el que dijo que nosotros salimos del mono perdónalo yo quiera que se yo lo haya perdonado bendito sea Dios nosotros somos criaturas creadas por el Dios del cielo con sus propias manos formó este cuerpo del polvo de la tierra y después sopló su aliento dentro de ese cuerpo y tenemos aliento del altísimo aquí adentro gloria a Dios ay asoma aleluya eso somos nosotros por eso que usted usted no tendrá jamás excusa porque usted tiene una razón una inteligencia y cuando usted ve como se mueve todo en la tierra usted sabe que realmente algo terrible está a punto de acontecer algo terrible cuando la tierra se ha hundido a crímenes y abortos que es otro crimen y a prostitución y a robos y a asaltos y a muerte y a tragedia y a odios y rencores e injusticias de todo tipo algo grande tiene que acontecer y ese algo grande está a punto de acontecer por eso Dios me ha mostrado que dé esa voz de alerta porque viene ese terremoto mundial y viene esa guerra mundial en breve por eso el grito es ¡alerta pueblo! ¡que el fin se acerca! ¡gloria sea Dios! ¡póngase alerta! levante sus ojos hacia aquel a quien traspasaron en él pondrían la esperanza a las naciones mire a Cristo ¡sálvese! en Jesús está la vida nadie más le puede salvar no hay criatura que lo pueda salvar no hay religión que lo pueda ayudar no hay hombrecitos aquí abajo se llamen como se llamen que le pueda dar la victoria a usted pero hay un Cristo que ya se la dio hay un Cristo que ya compró victoria para usted venga a él en esta noche y sálvese ¡amén! gente de que se atarde ¡gloria sea Dios! no titubee más no lo deje para luego no mire más hacia este mundo asqueroso corrompido con olor a diablo y a infierno mírese a Cristo Jesús que está con los brazos abiertos y que todavía en sus manos glorificadas tiene las marcas de los clavos mírese a él y recibalo a él y comienza a vivir con él y le voy a decir algo y oígalo bien y entiéndalo le aseguro esto porque yo viví de nariz en el mundo por bastantes años y me gocé de lo del mundo hasta la saciedad le puedo asegurar esto con toda confianza y con toda autoridad Cristo tiene más gozo que todos los bailecitos satánicos asquerosos que usted anhela lave lo que él le ama ¡ay! se llama que en todas las vanidades del mundo las vanidades del mundo son para robarle el tiempo a usted abra ya los ojos quítese esa vente de los ojos las vanidades del mundo son para robarle a usted el tiempo el tiempo que usted necesita para arrepentirse para buscar a Dios con toda su alma y con todo su espíritu para que el espíritu de Dios lo llene y lo transforme y lo ligue a usted a Cristo Jesús y usted pueda escapar de este mundo asqueroso a tiempo gloria sea a Dios avance denle el tiempo a Jesucristo y sílvese la paz de Jesús la paz y el gozo de Jesucristo dice la Biblia que sobrepuja todo entendimiento sea bendito Señor Jesús mire cuando yo estaba embriagado en el deporte y obsesionado con el deporte y desesperado en el deporte y me agarró una artritis reumática y me sacó del deporte así son todas las cosas aquí abajo y cuando frente a una pantalla de un televisor oía un hombre predicar el evangelio y me habló el evangelio y oró por los enfermos y yo vi milagros de Dios cuando él oró por los enfermos por eso que este evangelio hay que predicarlo completo con milagros y con señales no corte el evangelio no lo recorte para que lo recorte no predique nada que ahí se la boca que Cristo murió en la cruz y llevó el pecado y la enfermedad y nos llamó a predicar un evangelio completo de poder no es un evangelio muerto de muerto está harto la humanidad ya si aquel hombre le predica un evangelio muerto a lo mejor yo ni me muevo pero como predicó aquel evangelio y después dijo vamos a ver si esto es verdad y oró por los enfermos y yo vi nene que le quitaron esos ganchos de polio y salieron corriendo y gente con hernia que se desaparecieron y cuando él terminó de predicar y de orar por los enfermos y yo ver los milagros dijo acepte a Cristo como su salvador y me señaló así a mí en la pantalla de la televisión y yo mirando aquello que nunca había visto el evangelio en mi vida hasta ese momento ¿qué sabe para qué yo prendí el televisor? para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico esa basura satánica a eso fue pero no vi caballo ni yeguas tampoco lo que vi fue a Cristo Jesús el Hijo de Dios en la pantalla del televisor y alabanza a Cristo gloria sea a Dios bendito sea el Señor y su misericordia increíble como Dios ama al ser humano y cuando él terminó me dijo acepte a Cristo como su salvador vaya a la iglesia conviértase no se pierda se acabó el programa se me olvidaron los caballos y la carrera apagué el televisor y me fui a la habitación y me arrodillé y levanté las manos al cielo y dije Señor perdona mis pecados te acepto ten misericordia de mí que no he hecho otra cosa más que pecar y nunca me había acordado de ti mire hermano instantáneamente descendió del cielo algo como una nube fresca y me cubrió yo respiré profundo y dije Dios mío que refrigerio que paz no me quites esto no me quítame el deporte si quieres quítame lo que quieras hasta la vida pero no me quites esto que esto es tan grande tan lindo tan maravilloso alabamos Dios 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 alí amai mire un pecador que toda la vida había estado hundido en las vanidades de este mundo y no había acordado de Dios nunca instantáneamente siento y gusto la salvación de Dios en un segundo amigo eso es para usted por eso lo trajeron aquí en esta noche porque usted se salve aquí en esta noche salga de aquí respirando profundo diciendo te tengo Señor en mi corazón soy salvo que venga ahora lo que venga yo estoy contigo y si usted está con el Señor usted no tiene que tenerle miedo a nada porque en Cristo estamos hechos en Cristo estamos salvos en Cristo estamos mire asegurados para la vida eterna bendito sea Dios en Cristo sucede lo que dice la Biblia oiga lo que dice la Biblia Salmo 125 verso 1 dice los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanecerá para siempre Dios Salmo bendito sea su nombre mire amigo y hermano querido en lo natural no hay forma de que escape nadie aquí abajo en la tierra con lo que viene en lo natural nadie la guerra nuclear que viene las bombas hidrógeno una sola una sola no deja un solo edificio en pie en la ciudad de Nueva York eso dicen los expertos la radioactividad que cae después daña el agua daña los alimentos y los contamina va a estar el caso de cáncer por millares aquí abajo va a dañar las células a la gente y los casos de cáncer van a ser por millares eso es lo que dicen los científicos expertos en ese asunto el terremoto sacudirá a los pueblos y las ciudades se harán pedazos tembrará toda la tierra los montes dicen que se aplanarán en el terremoto y a las islas se las tragará el mar en el terremoto eso dice la Biblia desaparecerán las islas no habrá más montaña que cosa terrible en lo natural nadie tendió oportunidad de escapar se cumplirá lo que dicen los científicos un suicidio mundial pero oiga lo que Cristo dice porque aunque diga la ciencia lo que diga y aunque digan los libritos de los hombres lo que digan oiga lo que Cristo dice porque lo que los hombres falla pero lo de Cristo nunca fallará siempre vendrá cumplimiento fiel y verdadero es Él gloria a Dios el Señor dijo estas palabras Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dijo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra que sí que hay la palabra de seguridad si estás guardando su palabra dice yo te libraré de esa prueba terrible que viene sobre toda la faz de la tierra entera ahora dijo estas palabras Lucas capítulo 21 verso 36 dijo por lo tanto cuando veas esas cosas dijo vela vela alerta las cosas de Dios alerta lo espiritual no hay tiempo para vanidades el tiempo está a punto de terminarse estamos bien en las postrimerías del tiempo dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del hijo de hombre decir que el tiempo que usted tenía para deporte dedíquelo a orar el tiempo que tenía para musiquita mundana dedíquelo a oración dedíquelo a la Biblia a la búsqueda de Dios para que pueda escapar sea inteligente escape Dios quiere librarlo pero tiene que buscar a Jesucristo tiene que abrazarse con Jesús tiene que llenarse del Espíritu del Señor para que ese Espíritu de Dios le dé a usted fuerza voluntad para recasar al diablo y le limpie y santifique su vida porque nada inmundo entrará nada sucio entrará pero los limpios lavados en la sangre regenerados por el poder de Dios volarán al cielo antes de que los juicios vengan gloria sea a Dios Él lo dijo yo también los libraré y dijo velad y orad y escaparán que sí que hay un grupo que va a escapar aunque el terremoto haga pedazos de la nación aunque las bombas de hidrógeno hagan añicos los pueblos hay un grupo que escapará que no ha nacido diablo que lo puede impedir porque está prometido por el Señor gente que busca que lee la palabra que vive por la palabra que tiene una vida de oración que saca tiempo diariamente a orar que madruga en orar no sea vago levántese temprano sonríese que el Señor le ama al amado sea Dios este es tiempo decisivo hay que dominar esta carne sentir de la carne es muerte domina esta carne el apóstol Pablo mismo decía domino la carne la sujeto no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado y si que aún Pablo sentía el alón de su carne hacia lo que no convenía si no no hubiera dicho eso cuando Pablo dice domino la carne la sujeto porque la carne lo alaba y lo quería meter donde no convenía y Pablo decía no carnecita estás equivocada tengo un Cristo que me da fuerza y voy para arriba no es para abajo alamados y a Dios pero aún el apóstol más grande que hemos visto en la Biblia en el Nuevo Testamento tenía que pelear contra su carne por eso Pablo era un hombre de oración y de ayuno y de vigilias y de una vida espiritual porque sabía que era más grande la salvación del alma que todas las vanidades de este mundo asqueroso el mundo tiene mil lumbreras que atraen a la humanidad atractivos de todo tipo pero cada luz que se enciende en el mundo es una luz de tiniebla es un atractivo satánico para robarle el tiempo a usted sea inteligente sea sabio y cuando venga el mundo ofrecerle esto aquello y lo otro y el diablo a mostrárselo atractivo dígale diablito te equivocaste de cliente tengo un Cristo que tiene una paz y un gozo más grande que esa basura que tú me ofreces lo tuyo respira infierno pero lo de él respira victoria eterna gloria sea a Dios bendito sea el Señor Jesús quiere decir que el Señor promete que hay un grupo que escapará pero quieren que buscale a él buscale a él saca el tiempo para orar leen la palabra tal firme en el Señor firmes en una iglesia del evangelio donde le enseñen la palabra y usted sea lleno del Espíritu Santo la Biblia dice ser lleno del Espíritu porque lleno del Espíritu Santo es como si dijera lleno de Cristo ya no vive usted vive Cristo en usted cuando el diablo viene contra usted no va a pelear con usted va a pelear con Jesucristo mismo que le va a dar contra el suelo en un segundo al amado sea Dios bendito sea el Señor Jesús usted no le daría al diablo ni para empezar nadie aquí abajo ningún ser humano por fuerte sea aunque sea un gigante más grande que Goliat aunque sea campeón de lucha libre mundial no le da ni un segundo al diablo no le dura un segundito pero el más flaquito que está aquí lleno de Cristo el diablo no le dura un segundo a usted mi alma te alaba Jesús porque no es usted el que pelea Cristo Jesús el que pelea por nosotros Cristo Jesús el que pelea nuestra batalla Cristo Jesús el que agarra a Satanás y lo echa afuera amén y lo libra a usted de sus tramas satánicas sin él no podríamos jamás vencer pero con él todo es victoria esta es la época decisiva Dios está hablando Dios está alertando a la humanidad predicamos campaña en México hace algunos años y los pastores me trajeron un niño que ellos me habían hablado ya hace unos días que Dios lo había subido al cielo tenía seis años de edad y yo entrevisté al niño y me fui solito a una habitación con él y oré con el nene un nene lindísimo seis añitos no sabía ni leer le dije fue verdad que el Señor te subió al cielo y me dijo me hizo así con los dedos dos veces la primera vez me subió y ahora durante la campaña hace unas noches me subió otra vez y dije ¿cómo es eso? pues en la campaña papá y mamá y los hermanitos míos salimos de la campaña llegamos a la casa nos acostamos a dormir pero yo no podía dormir y salí de mi camita y atravesé la sala para irme a acostar con papá y mamá en su cama porque yo no podía dormir pero cuando llegué a la sala el Señor estaba sentado en un sillón esperándome me dijo ven te voy a subir otra vez al cielo y me agarró en sus brazos y subimos y una nube la nube nos recibió y de la nube seguimos subiendo hasta arriba hasta el reino de Dios yo le dije ¿qué viste allá? me dije vi muchos ángeles con alas vestidos de blanco ¿qué más viste? mucha gente vestida de blanco allá todo el mundo viste de blanco al lado de lo que él vive el tipo el tipo de la pureza que hizo posible que subieran allá bendito sea el Señor le dije ¿qué más viste? me dijo una habitación grande y una mesa grande no veía donde terminaba un mantel blanco la cubría había muchas cucharitas cuchillitos tenedores de oro en él no sabía hablar mucho y me dijo amarillitos yo entendí lo que era se ha glorificado en nombre de Dios ¿y qué es eso? cualquiera seguido que tiene un poquito de inteligencia sabe que las mesas están preparadas los cubiertos están servidos el mantel está puesto las sillas en su sitio están esperando un grupo de gente que va para allá arriba a comer ¿cuántos tienen hambre? prepárense para que coman de Cristo en breve al amado sea Dios coman las mesas de Dios dice que a un niño de seis años que viene con esa inocencia le muestra a Dios el salón de la boda preparado con mesa mantel y todos los cuchillitos y cucharitas amarillitas ahí puestas como algo que está esperando un grupo que ya se va que ya se va porque Dios tiene que llevárselos ya porque los juicios están para caer Dios no puede esperar más la inmundicia de esta tierra ha llegado a tal profundidad que Dios no puede esperar más va a derramar los juicios más grandes que jamás se han visto pero antes su pueblo se va con él y mientras caerá la mayor parte de la humanidad aquí abajo bajo los juicios el pueblo estará comiendo y bebiendo en las mesas del cielo con Cristo Jesús el Hijo de Dios gloria sea su nombre la palabra del Señor y ese poder profético del cielo radio a las naciones desde Oklahoma City sintonízala 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 y y y y y